¡Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa de Emprendiendo! Con Roxana Falasco. ¿Y quién soy yo? Youtuber de éxito en mi canal Roxana Falasco, en el que hablo sobre temas de educación y nuevas tecnologías. Te invito a que le eches un vistazo. Si te interesa todo el tema relacionado con las nuevas tecnologías a Internet, podrás educarte allí totalmente gratis. Y también, si prefieres tener acompañamiento personalizado, puedes formarte conmigo en mi academia videocursosonline.com, donde encontrarás cientos de contenidos, más de una decena de cursos disponibles relacionados con la formación online, como crecer en YouTube, como tener una página web y muchísimos temas, todos ellos relacionados con la creación de contenido digital. Y además, lo más importante es que me vas a tener a mí para ayudarte en todo momento a resolver todas las dudas que tengas. En videocursosonline.com Y empezamos con las noticias de la semana. Prepárate para una noticia que podría cambiar la forma en la que vemos la salud mental y la tecnología. En un mundo donde nuestros teléfonos inteligentes son prácticamente extensiones de nosotros mismos, llega una aplicación revolucionaria que promete utilizar la tecnología para cuidar de nuestra salud mental. ModCapture, aún en desarrollo, por un equipo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Dartmouth, está diseñada para detectar signos de depresión simplemente mediante el uso de una cámara frontal de nuestro móvil. ¿Cómo te quedas, Carmen? Hola, Carmen. Yo me he quedado sin palabras, sin palabras me he quedado. Una nueva aplicación que promete eso, poder advertirnos de si vamos a tener depresión. Muy interesante todo lo que tenga que ver con la tecnología y la salud. A mí me parece esto realmente algo maravilloso. Y más sabiendo, Rox, que últimamente están diciendo que tenemos una pubertad y una juventud que tiene mucha depresión, que hay, no sé, miles y miles de casos, no sé si es por culpa de la pandemia o no, pero existen miles y miles de casos en España de depresión con suicidio. Sí, yo lo que creo es que es algo que lamentablemente a día de hoy no se le da la suficiente importancia porque es algo que puede llegar a pasar desapercibido, invisible, ¿no? No es lo mismo que tú te hagas un corte y eso se ve, se ve que sangra, se ve que tienes una herida o un dolor, ¿no? Se puede llegar a apreciar, pero el tema de la salud mental muchas veces pasa por esa invisibilidad, ¿no? La otra persona no es consciente de ello. Pero hay señales, ¿eh? Y las señales tendrían que verla su familia más allegada. Y la pregunta que yo hago, ¿no estamos más pendientes de los móviles, de las redes sociales, de todo? Y dejamos de un lado a las personas que más queremos y no nos fijamos si están sufriendo cambios. Y a veces ya no solo de los móviles, sino estamos más pendientes de personas que no conocemos de nada, pero que son famosos y estamos más pendientes de, mira con quién está ahora este famoso, mira lo que le ha ocurrido, mira no sé qué. Y no miramos nuestro hogar y nuestro entorno. Exacto, exacto. Y eso es muy triste. Pues esta nueva aplicación, llamada, como digo, ModCapture, Imagínate que cada vez que desbloqueas tu teléfono, algo que hacemos en promedio más de 800 veces al día, ojo, ModCapture toma una fotografía rápida. Pero no es solo una foto más. Esta aplicación utiliza tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial para analizar una serie de parámetros como el contexto ambiental, los colores predominantes, la iluminación y hasta la rigidez muscular en nuestro rostro. ¿Está comprobado? Claro que cuando una persona está deprimida, su rostro cambia. Obviamente. Pues todo esto tiene en cuenta esta aplicación. Lo sorprendente de ModCapture es su capacidad para compilar estas imágenes a lo largo del tiempo y a partir de ellas determinar si estamos mostrando síntomas de depresión. Qué interesante. Curioso. Mucho. Y eso es muy importante, y más en esta sociedad, que el número uno de enfermedades son las mentales. Y es la que menos estudios está realizando. Y de hecho es una de las causas principales de muerte. Totalmente. El tema de la depresión, el suicidio. Sí, sí, sí. Y qué poco énfasis me da la impresión que se tiene hoy en día. Sí, y estamos hablando de juventud. Desde los nueve años hasta los veinticinco, treinta años. Incluso, bueno, hasta cuarenta y cinco se ha disparado, ¿no? Pero desde los nueve años hasta los veinticinco, qué ganas tienen de no vivir. Y eso es un problema muy serio que ni siquiera en los centros educacionales se dan cuenta de ese problema. Sí, sí, sí. Ya sé que ellos no tienen que ser los tutores totalmente, solamente para la enseñanza. Pero esas señales nadie las ve, ni sus compañeros. Repetimos que toda la tecnología está haciendo un poco de daño, ¿eh? También. Sí, sí, sí. A su vez hay un poco de daño también eso a las ventajas, ¿no? En cuanto a la salud, por ejemplo. Tiene muchas ventajas, pero hay algún inconveniente en todo esto. En las pruebas iniciales que se desarrollaron con ModCapture, esta innovadora aplicación, han logrado identificar correctamente los síntomas con un 75% de éxito. Aunque impresionante, los investigadores apuntan a alcanzar un 90% de precisión para que la herramienta sea verdaderamente viable. Y usable. Pero, ¿qué sucede si la aplicación detecta signos de depresión? Los desarrolladores están considerando ir un paso más allá de simplemente notificar al usuario, sino que están explorando la posibilidad de ofrecer recomendaciones constructivas, como sugerir contactar a un especialista, animar a salir a dar un paseo, o incluso recordar al usuario la importancia de mantenerse en contacto con amigos y seres queridos. Este enfoque innovador plantea un cambio radical en cómo la tecnología, a menudo, calificada por contribuir y criticada por contribuir a problemas de salud mental, podría convertirse en una herramienta poderosa para el bienestar emocional. Con un potencial lanzamiento dentro de los próximos 5 años, ModCapture podría ser un paso gigante hacia la detección temprana y el apoyo en la lucha contra la depresión. Ahora, queridos oyentes, les pregunto, ¿qué opinan sobre el uso de la tecnología para monitorear y mejorar nuestra salud mental? ¿Estarías dispuesto a instalar esta aplicación en tu móvil? ¿O crees que solo el hecho de instalarla puedes llegar a pensar que es que tienes un problema? Ojo, también a esto, ¿no? Claro, pero tú fíjate, la semana pasada estábamos hablando de ese amigo cibernético o esa persona que te aparece, que si te va la luz desaparece, pero en muchos casos, fíjate, yo he rizo el rizo contigo ahora, para todos los oyentes y todos los que te siguen, todos los seguidores de Rox Falasco. Esos, ¿cómo lo llamaste? Hologramas. Eso, los sonogramas que nos explicó Rox Falasco la semana pasada irían muy bien para estas personas con depresión, por ejemplo. Eso sí. Porque hay muchos que son por bullying, que se sienten solos, no se atreven a salir de casa, tienen miedos por el bullying que han sufrido. Claro. Porque en el colegio hoy en día no se habla mucho, pero hay mucho bullying. Sí, sí, sí. Demasiado. Y bueno, pues esos sonogramas para esas personas que tienen una depresión, que tienen una carencia de amor, de ser querido, de ser aceptado. ¿Ves? Ahí, con esto iría muy bien. ¿Ves? Para eso aceptarían. Yo diría, oye, para esos casos sí. Para esos sí, ¿no? Sí, sí, correcto. Fíjate, hemos rizado el rizo tú y yo esta semana. Ya tenemos la solución en práctica. Ahí estamos. Juntamos las dos y para todas las personas que han sufrido ese bullying o esa pérdida y no saben superarlo. Sí, exacto, exacto. Para eso va a ir muy bien. Y pasamos con la noticia de la semana número dos. Atención, amantes de la tecnología y las mascotas. Ahí vamos. Guau, guau. Miau, miau. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener un perro robote en casa? ¿Ves? Ya te lo acabo de decir. Guau, guau. Tú tenías un perro, de hecho. Sí, sí, yo tenía, yo tenía. ¿Tienes o...? No, ahora se ha ido. Se me ha ido robóticamente al cielo. Pues bien, Shami te trae la solución. Vamos a ver. ¿Qué solución me trae Shami? Trae una respuesta futurista con su nuevo lanzamiento del Cyber Dog 2. Toma ya. Si no quieres uno, toma dos. Este no es un perro cualquiera. Estamos hablando de un cuadrúpedo robótico inspirado en la fisionomía de nuestro amigo canino, pero con capacidades que van más allá de cualquier mascota tradicional. El Cyber Dog 2 es un prodigio de la ingeniería equipado con un sistema propio de la compañía llamado Cyber Gear, que le va a permitir a esta mascota cibernética realizar maniobras de una alta dificultad como volteretas, volteretas hacia atrás y levantarse por sí mismo. Como escuchas, va a poder realizar volteretas que probablemente nuestro perro convencional de carne y hueso no pueda hacer. Bueno, hay perros que sí, que los adiestraré, que te aviso, ¿eh? Pero tienes que tener mucho trabajo, claro, detrás. Comento esto porque luego, más adelante veremos el precio de esto. Y muerde, y muerde también, saca los dientes. Pues eso no lo sé, habría que verlo. Y come, y come, no, solo electricidad, ¿no, supongo? Supongo que no, pero bueno, volvemos al tema de que si se queda sin energía, adiós perro. Adiós perro, claro, te quedas sin perro y se te ha muerto el perro. Además de dar volteretas y levantarse por sí mismo después de una caída, pues eso no es todo, sino que este perro robot viene cargado con 19 sensores de alta precisión que agudizan su visión, tacto y escucha. Ojo, otro dispositivo más que nos va a escuchar. Claro, ¿y el perro hablará nuestro idioma? Esa sería la pregunta, si va a hacer guau guau o mantener una conversación con nosotros. Ya sería interesante que mantener una conversación, ¿no? ¿Qué sentido tiene que haga guau guau? Guau guau, claro, por eso os digo, es una tontería, ¿no? Bueno, su chasis, aquí lo más importante, por si tú dices, no, es que a mí me gustan los perros de color negro, no, a mí blanco, no, yo lo quiero verde, ¿no? El típico, quiero un perro verde. Pues ojo, porque su chasis es completamente personalizable, permitiéndote, bueno, permitiéndole a los clientes elegir el color de su nueva mascota tecnológica en el momento de la compra. Fíjate. O sea, que luego... Ya puedes decir, tengo un perro verde, ¿sabes? O rojo. Cuando los perros verdes, ¿sabes? Lo típico. Este perro va a tener un peso aproximado de unos 9 kilos, una estatura de unos 37 centímetros aproximadamente, y está equipado con una variedad impresionante de cámaras y de sensores. Buah, vigilados totales. Absoluto, absoluto. Una cámara interactiva, incluso respaldada por inteligencia artificial, cuatro sensores, otro sensor más, y muchísimas más cosas que van a venir incorporadas en esta mascota. Además, cuenta con cuatro micrófonos, para escucharnos correctamente, ¿no? ¿Espiarnos? Sí, sí, totalmente. Y es compatible con algoritmos de voz de la propia empresa Xiaomi, lo que le va a permitir responder a comandos básicos, como dar la pata, sentarse, girar, acostarse, etc. Ya. Y la pregunta es, ¿hablará? Ah, vale, pensé que lo vas a decir precio. Precio, ya me imagino que ahora me lo dirás. Pero la pregunta, ¿el perro tiene que hablar? A ver, porque si no, la gracia no tiene ningún sentido. Tener miles de cámaras dentro del animal para que no te hable, para que solo te dé la pata, eso ya lo hacen todos los perros. Borteretas, también, enseñándolo un poquito, lo aprenden. Pero la pregunta, si bien trae un chorizo en tu casa, ¿te defenderá? ¿Te dará una descarga eléctrica? Claro, es que me lo está poniendo. Me estaba imaginando por un momento alguna película donde el perro abre la boca y sale una pistola y no hay una metralleta. Claro, una metralleta o un deso de... O una descarga táser. Exacto, exacto, exacto. Si tiene todo eso, dices, porque ahora cuando me digas el precio diré, o lo lleva, o si no ahí se quedará el perro, la Xiaomi, esta que me llame. Dímelo el precio. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por algo así? Que en principio no sabemos si trae metralleta incorporada ni táser. Nada, no sabemos nada de eso. Pues tiene un precio alrededor de 1.700 dólares. Carísimo. Para hacer eso, carísimo. Bueno, ten en cuenta que no tiene que salir a hacer sus necesidades y no come. Ya. Aunque come electricidad, entiendo. Claro, chupa la electricidad. Tiene alguna batería. Y la batería se estropea. Pero bueno, esa sería la vida útil, ¿no? Sí. Una batería, ponle que de 15 años. Cuando llegue a 15 años, ya, chao. Muere. A enterrar al perro. Al perro, claro. O enterras al perro y compras otra batería. Entonces, querido oyente, Carmen dice que no. No. Yo tampoco, la verdad, no le veo utilidad. No le veo utilidad. Porque en realidad no es una mascota al que tú puedas... Si es para llevar a un ciego y lo va indicando para cruzar y dices, párate. Eso está bien. Claro, es que... Eso está muy bien. Te doy ideas porque a estas personas, ¿cómo no lo captan? Para un ciego, párate, no cruces, viene un camión, estira para atrás. Claro, eso está bien. Da dos pasos. Entonces, entendería a esos perros para personas que no vean, para personas que sean sordas, para personas que... O sea, no sé, le daría un sentido para que te vigile la casa y te avise y llama a la policía. Pero entonces ya no tendría que tener... ¿Qué necesidad tendría que tuviese la forma de un perro? Claro. Podría ser un cuadrado como Alexa, ¿no? Claro. No, sí, pero claro, el perro supuestamente se mueve por la casa, como tiene cuatro patas, se mueve. Y entonces sientan por cualquier ventana de la casa. Yo estoy dándole... Yo sabes que me gusta rindar el ritmo. Claro, pero entonces ya tendríamos como una aspiradora, como la rumba esta, que se mueve. Sí, que se mueve, claro. O si no, como un dron, que está al lado tuyo. Claro, y que va caminando y paseando por toda la casa y mirando. Claro, entonces, ¿qué necesidad tiene que tenga la figura de un perro y que te dé la pata y haga guau? No, no sería muy... Porque yo creo aquí, y a ver lo que opinan los oyentes, yo creo aquí que la ventaja principal cuando una persona quiere tener un perro, ¿por qué es? Porque resulta cariñoso. Claro. Porque tú lo tocas y es suave. Te obliga a salir a la calle a pasearlo y a no ser sedentario. Claro, y ese cariño, esa demostración de afecto, ¿no? De cuando llegas a casa y estás en plan de... Claro, con la colita. Pero si todo eso... Carece de todo eso, ¿para qué queremos un perro automático? Robótico. Un robótico y con inteligencia. Con 20 cámaras y 4 micrófonos. Sí, para que nos espíen más en casa. Dios. Pues no, me niego. No quiero ser perro, a no ser que sea para ayudar a los ciegos, a los sordos. A niños con problemas, a niños que necesiten una ayuda y una atención especial. Y entonces, sí, para que sus padres estén atentos de todo, sí. Para que entren a robar en casa y que no te roben, también. Para que les dé una descarga eléctrica, también. A los chorizos. Pero si no es así, no quiero el perro. Mira, fíjate, te lo he puesto fácil, Rox. Sigue, sigue. Pasamos con la noticia número 3 de la semana. Prepárate para despegar hacia el futuro con la última innovación en el transporte personal. El carro volador por fin ha llegado. ¡Ostras! Me recuerda a una canción. El coche volador. ¿Qué canción? Esa, esa, el coche volador. No lo sabes. No, no lo conozco. Ahora la quiero conocer. Ves dando la información que te la voy a buscar y que te vas a reír. El coche volador, lo quiero saber. Sí, sí. En un mundo donde la ciencia ficción se convierte en realidad, Aleph Aeronautics se destaca en el panorama tecnológico con su promesa de lanzar un coche volador en menos de dos años. Presentando en eventos de renombre como la Mobile World Congress en Barcelona, el Aleph Flying Car promete revolucionar nuestra forma de desplazarnos. Este vehículo, diseñado para el despliegue vertical al estilo helicóptero, cuenta con ocho hélices que permiten su elevación y está diseñado para transportar solo a dos personas. Aquí me parece un poco, muy poco espacio, pero bueno. Tras pruebas exitosas sin pasajeros, el modelo ya desarrollado en tamaño real se acerca cada vez más a su lanzamiento oficial. El precio de esta maravilla de la ingeniería se sitúa alrededor, y aquí agárrate Carmen, quieres tener un coche volador, empieza a ahorrar un poquito porque va a tener un coste de 300.000 dólares. Pues no, no se no es nada, tú y yo salimos y ya tenemos que ir más y yo. Y solo pueden ir dos personas, así que tú y yo, ya está. Tú y yo, los niños, ni maridos, ni nada. No, no, tú y yo ya está. Tenemos que buscar un holograma como maridos y los niños igual unogramas y ya está. Los llevamos en el móvil, ponemos el holograma aquí y ya está, listo. Y para aquellos entusiastas que no quieren quedarse atrás, 300.000 dólares es lo que cuesta esta maravilla de la ciencia. Alepharon Attics además ofrece la posibilidad de apartar tu propio coche volador a través de su página web, por lo cual ya lo puedes ir reservando por un módico precio de reserva de 150 dólares. La expectativa crece en torno a la disponibilidad del Aleph Flying Car, proyectada para finales de 2025 o inicios de 2026. Aunque inicialmente se espera su lanzamiento en Estados Unidos, la compañía trabaja arduamente en la regulación para expandir su disponibilidad a otras regiones. Sin embargo, poseer este innovador vehículo requerirá algo más que una licencia de conducir tradicional. Los futuros propietarios también deberán obtener una licencia de pilotaje, añadiendo un emocionante desafío a la experiencia de ser pioneros en la era de los coches voladores. Entonces, querido oyente, yo te pregunto, ¿estás listo para elevarte por encima del tráfico y abrazar el futuro de la movilidad personal con el coche volador? Pues mira, el gato volador, ahora han sacado el coche volador. Pues el gato volador, y ya está el coche volador también ahora. No la conocía, no la conocía la canción, muy buena. Es del Chombo. Síguelo, síguelo. El coche volador, muy bueno, muy bueno. Yo veo aquí muchos inconvenientes. Por una parte, me parece genial que por fin, por fin, parece que va a haber coches voladores. O sea, recordemos las películas de antaño, las de los años 80, 90, en las que se hablaba del futuro, del año 2025, me acuerdo, en Regreso al Futuro, en la conocida película de Regreso al Futuro, donde ya se hablaba de ropa que se secaba sola, patinetas voladores, coches voladores, y nada de eso ha llegado. O sea, nada de eso. No, 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 pero parece que está a punto de llegar. A punto. Lo cual puede ser un pequeño problema, teniendo en cuenta, y no es por nada como puede actuar la mayor parte de los seres humanos, ya el volante, ¿tú te imaginas conduciendo coches voladores? Yo creo que habrá muchos, debajo, los que estemos debajo tenemos que ir mirando, ¿eh? Claro, no. Porque más de uno, ahora miramos a la derecha, izquierda, diremos arriba, abajo, uy, parece que estaremos santiguándonos. Sí, ¿no? Sí. Pero va a ser un peligro, realmente. Totalmente. Porque, vale que además de la típica licencia de conducir, te haga falta otra licencia, pero, no sé, actualmente, para pilotar aviones, realmente se necesita una formación. Totalmente. O sea, que ya me explico. Y si dejamos a cualquier persona que conduzca coches voladores, puede ser una locura. Total. O sea, que vamos a tener un problema muy serio, ¿eh? Yo creo que sí. A mí esto me da un poco de... Es necesario, realmente, es lo que pregunto. ¿Es necesario? Bueno, para los que tengan pasta, ¿no? Porque, ¿qué costará? Bueno, el coche es 300.000. Ya, pero... Pero luego supongo que el mantenimiento, la gasolina, el seguro... Claro, y no gasta gasolina, es queroseno, ¿eh? ¿Y el permiso de circulación tendrá, tendrá, habrá uno nuevo? Claro, habrá uno nuevo que costará no sé cuántos, como un piloto de aviación, igual. Es otro negocio más, para las aerolíneas. Claro, entonces ya pasaría a ser como un avión, realmente, no es un coche volador. Porque tú sabes que si llevas una Zodiac, no necesitas nada. Pero si llevas algo un poquito más grande, necesitas el carnet del patrón de barco. Ajá. Para poder conducirlo. Y eso es una pasta. Sí. Y es un curso. Pues esto será lo mismo. Lo mismo, lo mismo, ahora con un peligro, ante todo. Porque serán menos horas de vuelo, ¿o qué? No sé, pero muy curioso, muy curioso. Y además el hecho de que solo puedan ir dos personas casi te convence un avión normal, donde quepan más personas, ¿no? Claro, claro. Por eso digo, no, es que estamos jugando a ser dioses. O estamos jugando a que unos pocos puedan comprar esos aviones, porque vale 300.000 euros, me has dicho, más sacar todo eso, sería un millón de euros. Entonces, ¿no está apto para mil euristas o que ganen 40.000 o 50.000 euros al año? Va a ser que no. No, está claro que no. Serán para cuatro. Los que llevan los Porches, los Lamborghinis, para estos. Bueno, para nosotras, en definitiva. En fin, ya para ti para mí, que tú eres una influencer de mucho cuidado. Ya os invitaremos, exacto. Y a esta influencer, como dice Carmen, de mucho cuidado, lo podéis encontrar en su canal de YouTube. Ahí, ahí. Dilo, dilo. Roxana Falasco, donde podéis aprender más sobre educación en línea, creación de contenidos. ¿Quieres tener tu propio canal de YouTube de éxito? Y si además quieres que yo te ayude, que yo esté ahí acompañándote en cada paso que des. Yo quiero que estés, porque sin ella... Ahí, ahí la tenemos, Rox Falasco, que nos hará volar en su escuela emprendiendo. Dilo, dilo, dilo. En la academia videocursosonline.com, ahí me puedes encontrar. Es que tenía que poner el volador otra vez. El gato volador. Ya se me quedó la canción, ¿eh? El gato volador. Y pasamos con el contenido del programa. Bienvenido, querido oyente. Si te acabas de incorporar, si nos estás escuchando a través de las ondas de la radio, te recuerdo que puedes dejarnos un comentario, si nos estás viendo a través de YouTube, a través del programa de radio en YouTube, disponible en Radio Despi, en el canal Radio Despi en YouTube, déjanos ahora mismo un comentario. Pausa el vídeo, déjanos un comentario, aunque sea envíanos un saludo, déjanos tu pregunta o cualquier duda y la leeremos en próximos programas. Hoy tenemos preparados un segmento especial que estoy segura que les va a encantar. Y sobre todo, inspirar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los emprendimientos más curiosos y raros que contra todo pronóstico no solo triunfaron, sino que también consiguieron ganancias sorprendentes. En el camino hacia el éxito, la creatividad y la innovación son nuestras mejores aliadas. Pero, ¿qué sucede cuando estas ideas se salen completamente de lo común? ¿Cuando desafían lo establecido y cuando rompen con todos los modles? Hoy vamos a descubrirlo a través de historias de personas que vieron oportunidades donde otros solo veían locuras. Desde una joven emprendedora que convirtió una receta familiar en un imperio de bebidas, hasta un visionario que vendió píxeles en internet como si fueran terrenos en una ciudad digital. Estas historias nos enseñan que no hay idea demasiado pequeña o demasiado extraña cuando se tiene la pasión y la determinación por llevarlas a cabo. Así que prepárense para conocer estos casos asombrosos de emprendimiento que nos demuestran que en el mundo de los negocios, a veces lo más inesperado es justamente lo que nos lleva al éxito. ¿Estás lista, Carmen, para dejarte sorprender e inspirar? Lista y todos ahí, preparados. Vamos con... Rox Falasco, emprendiendo. Comencemos con esta primera historia, la de Alex Tew, el millonario de los píxeles. En 2005, Alex Tew, un estudiante de solo 21 años, estudiante de marketing, tuvo una idea brillante y brillantemente simple para financiar sus estudios universitarios. Crear una página web llamada The Million Dollar Homepage. ¿Conocías esta página web, Carmen? No, no la conocía. Estamos descubriendo. Pues atento con ello, con lo que hizo este estudiante. ¿Qué? Donde vendió cada píxel de publicidad por un dólar. ¿Qué dices? Sí, sí, como oyes. La página rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, y estoy hablando del año 2005, yo me acuerdo de hecho de este caso, un fenómeno viral que en menos de cinco meses, Alex consiguió vender todos los píxeles, recaudando así el ansiado millón de dólares. El que buscan todos. Exacto. Nosotras porque ya lo tenemos no hace falta, pero... Cuando lo tienes repetido ya, ¿sabes cómo...? No es necesario repetir otra vez, dejamos que los demás lo tengan. Esta historia demuestra cómo una idea creativa y bien ejecutada, incluso la más sencilla, puede resultar en un éxito rotundo. Ya lo ves, una página web simplemente donde vendía un píxel, un píxel de esa página, lo vendía, y entonces consiguió que algunas empresas comprasen obviamente más de un píxel para tener su espacio publicitario ahí. Empresas muy grandes en ese momento. No sé si actualmente sigue existiendo esta página. Y consiguió vender ese millón. Como jugaba además con el hecho de la escasez, que en el momento en que se acabase ese millón ya estaba, eso provocaba más ansia de querer tener un espacio en esa página web. Fíjate, claro, claro. Dicías, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Es verdad, lo que provoca. Así que como puedes ver, esta idea rara, lo que parece una locura, porque si tú realmente dices, voy a creer esto y voy a hacerlo, pero qué dices, eso no va a funcionar. Pues funcionó. Y como puedes ver, una idea así de loca funcionó y consiguió ese millón de dólares. Pues nada, damos paso a todos los emprendedores a que tengáis ideas locas. Y Rox Falasco, en su academia online, seguro que encontráis más de una idea loca. Os lo digo yo. Yo siempre le digo a mis alumnos que cualquier idea, por muy loca que sea, si tú realmente confías en ella y trabajas en ella, puedes llegar a buen puerto. Así que no te limites, no te limites para nada. No pienses que no puedes hacer algo. El otro día justo alguien me dejaba un comentario en mi Instagram que me decía algo parecido. Me decía, es que quiero iniciar, pero es que no me veo capaz. Y a veces es esa forma en la que tú te ves, que el resto no te ve de esa manera. O sea, y eres tú mismo el que te está poniendo trabas, ¿no? Exacto. Como cuando quieres empezar a grabar y dices, uy, es que no me gusta la voz, uy, es que no me gusta cómo aparezco. Muchas inseguridades tienen. Exacto. Tenéis que ir con Rox Falasco, que os quitará esa inseguridad. Yo la tenía también. Y mira, gracias a ella, ahora casi casi le quito el micro para hablar yo. Gracias a ella, a Rox Falasco, emprendiendo con ella. Gracias a Carmen y a decir que yo también, ellas también sacan látigo, ¿eh? También sacan látigo aquí, muchas veces. Pues es importante no tener esas inseguridades y pasar, dar el paso y decir, venga, voy a por ello. Al final, lo que te acabas dando cuenta es que te acabas arrepintiendo de aquellas cosas que has dicho, ¿no? Aquellas cosas que no has hecho, de las que has hecho. Es cierto. Y yo, en base en mi experiencia, todas aquellas cosas que he hecho, no me arrepiento. Siempre sacas algún aprendizaje. Todo tiene un porqué. Porque eres muy segura de ti misma. Bueno, en absoluto, pero... No, es que va a decir ahora, ven micro y que te están viendo. Pero sí, sí, es una persona con mucha seguridad y eso es muy importante. Exacto. Y es lo más importante que Rox os enseñará a vosotros. Estar seguros de vosotros mismos. Estar seguros de coger esa confianza y de ser constantes, como dice Rox Falasco, y perseverancia. Tener todo eso y mucha constancia. La constancia, la clave de todo y la resiliencia. Que si te caes, te levantas. Si te caes, si te levantas. Eso dice Rox y eso lo comparto yo con ella. Porque gracias a ella yo he aprendido a no callar ahora. ¿Veis? Voy a cerrar el micro. Sigue, Rox, que cierro el micro. Muchísimas gracias, queridos oyentes, que nos estáis escuchando. Os vuelvo a recordar que podéis ver también este programa en YouTube, en Radio Despi. Dejadnos un comentario. Si también podéis acceder a mi canal de YouTube, Roxana Falasco, donde podéis también dejar comentarios. Y en próximos programas los traeremos, los leeremos y responderemos a todas las dudas que tengáis. Pasamos con la siguiente historia. Historia número 2 de Micaela Ulmer, la empresaria de la limonada. Con tan solo cuatro años, Micaela Ulmer comenzó su aventura empresarial con un puesto de limonada en su natal Texas, Estados Unidos. Pero no era una limonada cualquiera, no, no. Inspirada por una receta familiar y su pasión por salvar a las abejas, Micaela creó Mi and the Be Limonade. Una deliciosa mezcla de zumo de limón fresco y miel local. Lo que empezó como un pequeño puesto se transformó en una exitosa empresa cuando a los 13 años, Micaela consiguió un contrato con una cadena nacional de supermercados. Su historia es un brillante ejemplo de cómo una idea simple, muy simple, estamos hablando de una limonada. Con miel. Combinada con eso y con su causa noble de salvar a las abejas y mucha determinación puede llevar al éxito empresarial. Totalmente. No estamos hablando de una idea ahí súper compleja. No, no, no. Simplemente limonada. Algo sencillo que le enseñó su abuela. Podéis ver aquí, de la primera historia, algo de un estudiante de marketing, algo que puede ser un poco más complejo, a una historia realmente de un producto súper sencillo. Hay que vender las cosas de la abuela. Voy a buscar alguna. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro que tienes muchas opciones ahí. Sí, sí, sí. Me acaba de llevar vieja. No, casi, casi. No, tranquila, da aquí un rato, te quito el micro y te lo cierro. Y pasamos con la historia número 3. Esto te va a encantar. Esta es muy divertida. Se llama Potato Parcel. Potato de patatas. Mensaje en patatas. ¿Quién podría imaginar que enviar mensajes personalizados escritos en patatas, ojo, que esto existe de verdad, podría convertirse en un negocio rentable? Si te lees las hojas de los chinos, ¿cómo te va a ser una patata? No, no. ¿Qué es eso de las hojas de los chinos? Bueno, comprabas no sé qué de tal, te traían los lichis o no sé qué, te traían un papel enrollado, lo abrías y te decía una tontería, porque no vas a creer en las patatas. ¿No sabía eso? Sí, sí, sí. O sea, yo sabía lo de las galletitas de la suerte que te dan los restaurantes chinos. Bueno, no ahora, pero ¿te acuerdas las galletitas que las tenías ahí? Sí, pues se ve que también, yo cuando era pequeña también cogían y metían una hojita que se comía, que era como una patata blanca, y escribían. Y tú cuando le ibas mojando, te salía un mensaje. ¿Nunca vi eso? No. Qué bueno, oye, tráeme una que quiero verla. No sé si se hará actualmente eso. Eso no lo sé, pero cuando tenía 19 años y me jeta lo que ha llovido, se hacía. Ojo, igual hay que volver a retomar la idea. Ah, hay que retomarla, hay que retomarla, no diremos más. Pues, no con una hoja como la que comentas tú, sino con una patata, fue lo que hizo exactamente Potato Parcel, una empresa que permite a los clientes enviar patatas con mensajes escritos a mano como una forma novedosa y humorística de comunicación. Sí, sí, una humorística. Aparecían en el programa de televisión Shark Tank y consiguieron financiación y convirtieron la risa en lucro, demostrando que incluso las ideas más extravagantes pueden encontrar su nicho en el mercado. Totalmente. Para tu próximo cumple te envío una patata y una cebolla. Sí, así lloraré un poco más. Y yo para el tuyo, luego te lo digo, que a lo mejor nos roban la idea, y será muy buena, venga va. ¿Se la daremos a algún emprendedor que quiera venir aquí y suscribirse con Rox Falasco en su academia? Y todos los que suscribáis antes del 1 de julio podéis estar aquí con ella emprendiendo y aprendiendo y cogiendo muchas claves muy importantes. O sea que ya sabéis, escribir en Rox Falasco, en YouTube de Rox Falasco, decirme quiero suscribir para estar contigo en la radio y apuntarme en ese curso, cómo hablar, cómo vocalizar, cómo estar segura o cómo estar seguro, pues lo podéis hacer. Solamente aceptaremos cinco personas, nada más, Rox. Solo cinco, ya habéis oído a Carmen. Si queréis estar aquí presentes conmigo en un día de grabación, podéis estar. Y aprender. Y aprender y hacernos vuestras preguntas. Ojo, interesante. Sí, sí, ya diremos cómo suscribiros, entrar en el canal de Rox Falasco y os explicará cómo y cuánto va la suscripción. Ahí está, ahí lo dejo. Hasta la semana próxima. Y tú sigue, sigue. Síguelo. Me encanta esta canción. De mí también, pero hay que cortarla que si no el copyright no se nos cortan. No va a saltar el copyright de YouTube, pero me encanta, sí, sí, sí. Pues sí, como habéis oído, cinco personas aquí en Radio Despi acompañándome, aprendiendo, podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Nos podemos incluso hasta hacer fotos. Totalmente. Y podemos sobre todo pasarlo bien, que es lo importante. Que uno cuando mejor aprende, cuando mejor se pasa el tiempo, es cuando te lo pasas bien. Exacto. Y colaborando contigo y aprendiendo. Y es una forma de aprender, divertirse, pasarlo bien y hacer de tu hobby o de tu sueño, convertirlo en una realidad. Exacto. De tu pasión a tu emprendimiento. Exacto. Y pasamos con la historia número cuatro. Si no, vamos a convertir esto en un karaoke. Totalmente. Contándolas bien. Historia número cuatro. I do, now I don't. Un mercado para anillos de compromisos usados. Josh Opperman transformó su desdicha personal en una oportunidad de negocio cuando su prometida rompió su compromiso. Se encontró con un anillo de compromiso que no podía devolver y decidió crear I do, now I don't. Una plataforma en línea para vender y comprar anillos de compromisos usados. La empresa no solo proporciona una solución para aquellos que buscan recuperar parte de su inversión en joyería no deseada, sino que también ofrece opciones más asequibles para nuevas parejas. Esta historia resalta cómo las experiencias personales pueden inspirar emprendimientos únicos que abarcan necesidades específicas en el mercado. ¿Cuántos de vosotros tal vez os encontráis en esta misma situación? Tenéis un anillo de compromiso y no queréis, bueno, no sabéis qué hacer con él. Pues ya sabéis, podéis ahora hacer como ha hecho Josh Opperman, que desarrolló esta idea, la cual le ha ido muy bien, como podéis comprobar. Lo que quiero dejar claro con estas primeras cuatro historias que hemos visto, que puedes crear un negocio a partir de cualquier idea loca, por muy absurda que te parezca, aunque digas tú esto no creo que funcione, yo te invito a que le des una oportunidad. Al igual que estas personas que seguramente en algún momento ellos han pensado, esto puede llegar a funcionar, o incluso puede que lo hayan comentado con sus familiares o amigos y le hayan dicho, pero qué dices, esto es una locura, vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero en algunos casos, no lo lleves a cabo. Estas personas aún así confiaron en su idea y siguieron trabajando en ella. Y como puedes ver, han sido estas cuatro primeras historias inspiradoras que han funcionado. Desde la primera de ellas del chico que vendía un millón de píxeles, hasta la niña que pasó a vender limonadas, hasta convertirlo en un negocio de éxito, hasta esta historia última de Josh, donde vende anillos de compromisos usados. Y pasamos ahora con la historia número 5, la historia de Richard T. James y el Slinky. En 1943, sí, ya hace unos cuantos años, Richard T. James, un ingeniero naval, estaba trabajando en un dispositivo para estabilizar los instrumentos navales en alta mar. Por accidente, uno de sus resortes cayó al suelo y continuó moviéndose. Lo que le dio la idea del juguete Slinky, que tal vez puede que por ese nombre no lo reconozcas. Pero para que te hagas una idea, es ese muelle que por alguna forma van dando solo. Es un muelle donde los niños lo toman con una mano y con la otra, el otro extremo, y se van moviendo. Si me estás viendo ahora en el canal de YouTube, puedes ver cómo hago con mis manos el movimiento para que entiendas a qué juguete me refiero. Al fin y al cabo, es un muelle del tamaño de una mano de un adulto, e incluso los seis más pequeños también, y actualmente incluso de diferentes colores. Hubo una época donde este juguete se hizo muy, muy, realmente muy conocido. De hecho, yo tuve uno también. Bueno, de hecho, más de uno, creo recordar. Pues ya ves, de esta idea de un ingeniero naval, donde por accidente se le cayó uno de sus resortes, se le ocurrió esta idea, llamada Slinky, como comento. Aunque inicialmente su esposa y él enfrentaron dificultades para vender el juguete, todo cambió cuando consiguieron una demostración en una tienda departamental durante la temporada navideña de 1945. Los 400 Slinkies disponibles se vendieron en menos de 90 minutos, dando inicio a una de las historias de juguetes más exitosas del siglo XX, demostrando que los accidentes felices también pueden ser el inicio de grandes emprendimientos. Dime tú, querido oyente, si no has tenido un Slinky, que, ojo, yo no sabía que se llamaba así, creo que, no sé si en España o en Latinoamérica tiene otro nombre este juguete. La verdad es que no sabría cuál es el nombre exacto, pero como te digo, se trata de un resorte que vas pasando de mano a mano y, bueno, incluso puedes lanzarlo así al suelo. Yo me acuerdo que muchas veces cuando veía escaleras, lo dejaba bajando escaleras y el resorte iba bajando y bajando y bajando. Y es un juguete muy sencillo, pero como digo, pasé grandes horas de entretenimiento con él y recuerdo, de hecho, tener más de uno y de diferentes colores, de diferentes tamaños. Y ya ves, todo partió de un accidente, de algo fortuito. Y este ingeniero vio ahí la posibilidad de inventar un nuevo producto, inventar un juguete, que ya es del año 1945, como te comento. Y yo lo tuve, o sea, en los años 80, 90, tuve este juguete y sé que a día de hoy se sigue vendiendo. Así que, ojo, ojo, porque como puedes ver, ideas locas te pueden llevar a ganar muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ahora pasamos con la historia número 6, la de Gary Dahl y las mascotas de roca. En 1975, Gary Dahl, un publicista, bromeaba con sus amigos sobre las complicaciones de las mascotas vivas. Ya sabes, el tener que llevarlos de paseo, que dan sus necesidades, limpiarlos, bañarlos, cortarles el pelo, en algún caso, darles de comer. E inspirado por las conversaciones, creó la mascota de roca. Sí, como hoy es, la mascota de roca. Una simple roca en una caja ingeniosa que servía como una mascota sin mantenimiento. A pesar de su simplicidad, el concepto se convirtió en una sensación viral, vendiendo más de un millón de unidades y haciéndolo millonario en cuestión de meses. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo el humor y una presentación creativa puede convertir incluso la idea más sencilla en un éxito comercial. Yo incluso diría la idea más loca, la idea más loca y más sencilla. ¿A quién se le ocurriría decir que esto podría funcionar? Si yo ahora te digo, mira, se me ha ocurrido que voy a sacar la mascota roca. Probablemente la mayor parte de la gente me diría, pero qué locura, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién va a querer eso? Pues ya ves como una idea tan sencilla como simplemente meter una piedra dentro de una caja con un buen envoltorio puede llevarte el éxito. Esta persona, Gary Dahl, como digo, esta idea es del año 1975. Consiguió más de un millón de unidades vendidas. O sea, consiguió vender más de un millón de mascotas roca. Así que a partir de esta idea tú podrías decir, pues voy a hacer la mascota patata y voy a vender una patata dentro de una caja o cualquier otra cosa que se te ocurra. Lo que quiero decir con esto es que si tienes una idea, vayas a por ella, trabajes en ella. Esfuérzate, sé constante. Sobre todo utiliza la creatividad. Piensa cómo puedes destacar con esta idea. ¿Qué puede llamar mala atención? Porque obviamente si yo te vendo la idea de ten tu mascota, aquí tienes una mascota que es una roca, probablemente así sin más deseches la idea. Digas, pero esto es una locura. No te voy a comprar esto y nadie te lo va a comprar. Pero es buscar la forma en la que puedes llamar la atención con esto. ¿Cómo puedes llamar la atención? ¿Cómo puedes llamar la atención de tu cliente ideal, de esas personas que puedan llegar a comprar esto? Ya no para uso propio, sino para regalar. Piensa en la broma. Te voy a regalar una mascota. Le regalas a alguien una roca, ¿no? Una mascota de roca. Ojo, te dejo ahí la idea para que le des una vuelta y me digas qué opinas. Te vuelvo a recordar, querido oyente, si nos estás escuchando las ondas de radio, que puedes dejarnos cualquier comentario en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la radio, en Radio de SPI, y también en mi canal de YouTube, Roxana Falasco. Puedes acceder a mi canal, hacer referencia a estos programas de la radio, para que yo sepa que tú dejas ese comentario a raíz de haberme escuchado en la radio. Cualquier saludo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, en próximos programas yo las voy a leer. Y como decía Carmen, ojo a ese nuevo lanzamiento, a esa nueva invitación, a eso que vamos a hacer, de traer a cinco personas aquí como invitadas para que compartan conmigo un día de grabación. Así que muy, muy atento. Si quieres venir a la radio a acompañarme, una mañana, una tarde, vas a poder hacerlo. Así que, atento, atento a nuevas actualizaciones. Te vuelvo a recordar, por si te acabas de reincorporar, que puedes encontrarme en mi canal, Roxana Falasco. Tienes muchísimos vídeos ahí para aprender. Y en mi academia, videocursosonline.com Por si prefieres, un aprendizaje con acompañamiento. En ese caso, me vas a tener a mí para acompañarte en cada paso que des. Voy a estar ahí para ayudarte. Ya sea que quieras crear un canal de YouTube, una academia en línea, empezar a crear cursos, porque ojo, desde aquí, te invito a que, si sabes sobre cualquier tema, te invito a que, lo que sepas, lo plasmes en un curso en línea, para que otras personas puedan aprender también de lo que tú sabes. Que seguramente hay muchas cosas que sabes y no te has parado a pensar. Seguramente. Así que, te invito a ello. Te invito a que pienses en todas las cosas que sabes y cómo podrías ayudar a muchísimas personas. Y obviamente, obviamente, si quieres ganar un dinero extra con la venta de esos cursos o si creas un canal de YouTube, también es una muy buena fuente de ingresos. Y pasamos con la historia número 7. La revolución de los calcetines de colores. Happy Socks. En 2008, dos amigos suecos, Víctor Tell y Mikael Söderlin, decidieron transformar un artículo de uso diario en una declaración de moda colorida y alegre. Así nació Happy Socks. Una marca que convirtió los calcetines, tradicionalmente aburridos, en accesorios vibrantes y divertidos. Con diseños que van desde patrones geométricos hasta frutas, animales y cualquier objeto que te puedas imaginar. Happy Socks se expandió rápidamente e incluso a nivel mundial. Demostrando que incluso el mercado más saturado y convencional puede ser reinventado con creatividad y un enfoque en la alegría y el color. Esta historia resalta cómo la pasión por el detalle y la voluntad de inyectar felicidad en los productos cotidianos pueden crear una marca global exitosa. Porque piénsalo, os te invito incluso a que vayas a ese cajón donde guardas tus calcetines. ¿De qué colores suelen ser normalmente? Como dice aquí, en la historia, en la historia de la revolución de los calcetines suecos, normalmente los calcetines suelen ser grises, blancos, negros. Y ya ves cómo Happy Socks revolucionó la industria de los calcetines porque precisamente se dieron cuenta de esto. ¿Por qué los calcetines tienen que ser aburridos? ¿Por qué siempre tienen que ser monocromáticos? ¿Por qué siempre tienen que ser blancos o grises? ¿O blancos y negros? ¿Por qué no crear calcetines con diferentes colores? Así que ya sabes, si buscas un poco de diferencia en tus calcetines, te invito a que consultes esta empresa llamada Happy Socks porque encontrarás, como digo, calcetines de diferentes gamas, diferentes colores, diferentes diseños y seguramente encuentres algunos que te gusten para llevar en tu día a día. Y pasamos con la historia número 8. Rent a Chicken. Sí, sí, como oyes, Rent a Chicken, el alquiler de las gallinas ponedoras. Rent a Chicken es un emprendimiento que comenzó en Traverse City, en Michigan, Estados Unidos, y que ofrece una solución ingeniosa para aquellos interesados en la agricultura urbana sin comprometerse a largo plazo. La empresa permite a los clientes alquilar gallinas ponedoras durante los meses más cálidos para que puedan disfrutar de huevos frescos sin tener que mantener a las aves durante todo el año. Este servicio incluye todo lo necesario. Un gallinero, alimento y, por supuesto, las gallinas. Rent a Chicken ha ganado popularidad en varias partes de Estados Unidos y Canadá, demostrando que con un poco de creatividad, incluso las ideas más inusuales, pueden satisfacer una necesidad de mercado y convertirse en un negocio próspero. Esta historia ilustra cómo entender las necesidades y deseos específicos de los consumidores puede llevar a oportunidades de negocio únicas y rentables. Rent a Chicken. Así que ya sabes, alquílate ahora mismo una gallina. Me alquilaré una gallina. Y sabes que nos quedan solamente dos minutos de tiempo. No, que me ha pasado muy rápido. Sí, sí. Pues ya sabes, si te gusta tener huevos frescos en casa, aunque suene mal, Suena muy bien. Puedes alquilar una gallina. Puedes alquilar una gallina y en los meses en donde no es productiva la gallina, la devuelves. Y así puedes tener comida fresca en casa. Ojo. Te estoy enfocando con la cámara de tu izquierda. Míralos, míralos. Como diría, sí, sí, sí. Ahí, esa, esa. Es que me encanta decir cuál es mi cámara. ¿Cuál es tu cámara? Le encanta. Y yo estoy enfocando en su cámara. Ahí lo tenemos. Pero bueno, los que trabajamos en este medio ya sabemos ahora cuál es nuestra cámara. Sí. Ahora cambiamos, ahora cambiamos, ahora cambiamos. Ya la tenemos la voz pillada. Me encanta, me encanta. Perfecto. Pues en estos dos minutos quiero aprovechar. Mírales a ellos. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Aprovechar y daros las gracias. Aprovecho también y le mando un saludo a mi mamá. Saludo, mamá. Yo también. Mamá. Muy típico. Y yo a mis niños, que soy la tieta Karma. Exacto. La tieta Karma y os mando saludos. Sí. Mamá, papá, aquí. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Mil millones de gracias. Os vuelvo a recordar, para aquellos que queráis tener más contacto conmigo, me podéis encontrar en mi canal de YouTube, en Roxana Falasco. Dejadme vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras preguntas debajo del vídeo. Suscribiros al canal y si queréis tener, tenedme a mí como formadora, como vuestra mentora, lo podéis hacer simplemente accediendo a la academia, a videocursosonline.com. Desde aquí, mil millones de gracias, Carmen. Mil millones de gracias, Rox. Nos vemos en próximos programas. Chao. Ahí estamos. Chau. 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 Gracias.